coge tu pichulita y estás escuchando, tú coges tu pichula y tocas el cocoy de la otra chica y cuando te veas que hay un mojadito, tu pichula, tiqui es que a mí tampoco me da para llegar a eso todavía, pero voy a llegar, hijo ¿cómo así? parce, ¿cómo es esa mierda? pasó tan rápido, estabas tocándole el culo al día siguiente con novia ah, sí, tocando el culo a Karina al día siguiente con novia no, porque es que, a ver, a ver, a ver, no es que yo le estaba tocando el culo a Karina no confundan las cosas, yo estaba bailando, bro, y para bailar hay que tocar culo, ¿me entiende? o sea, eso es parte fundamental del proceso de bailar eso es parte del proceso, si usted baila no toca culo, usted no está bailando, mi bro entonces, yo estaba bailando, ¿me entiende? y, a ver, eso es una buena historia, brother eso es una muy buena historia imagínense, pues, a ver, le voy a contar la historia, pues, de como yo conocí a Marisabel bien ella es muy linda, bueno, desde el primer día que ella llegó ahí, ella es muy linda y a mí me escribió este marica de Darren que él quería que ella fuera la modelo de las gorras yo en ese momento no había hablado nada con ella que él quería que ella fuera el modelo de las gorras de la W Merch y yo, ah, ok, ok entonces, yo le empecé a hablar a ella y le dije que si le gustaría trabajar con nosotros y desde que le empecé a hablar a ella, pues, ya empecé como más a verle las historias y eso y papi, yo subía, yo veía fotos de ella, pues, y subía una historia y yo le mandé un corazoncito pero en ese momento, huevón, mi intención yo lo voy a decir, de pronto era inyectar y retirarme de la zona de pronto, huevón, esa era mi intención en ese momento lo tengo que aceptar, huevón yo estaba soltero y de pronto mi intención era esa entonces, de pronto mi intención era inyectar entonces yo tiraba los tiki, el mensajito, tuki-tuki y ahí nos cuadrábamos, era difícil contactar con ella pero ya después tuvimos, pues, la oportunidad de encontrarnos en la chiva y cuando estuvimos en la chiva ah, bueno, ella antes de la chiva me dijo como que yo no conozco a nadie allá entonces, voy con un amigo y yo, ¿qué? ay, 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 ¿cómo así? o era que ella viniera con un amigo o que yo estuviera todo el día con ella y yo la chimba así todo el día con ella que no me va a llegar con una varilla ni por el puta, ¿cómo así? esa me la aplicaron a mí cuando yo tenía como 17 ay, sí, bebé, yo voy a la fiesta pero voy con un amigo y después a las dos horas ese amigo le estaba metiendo el pene en el baño ni por el puta, pues, yo y esa no me la vuelven a aplicar jamás a mí una vieja no me puede decir que viene con un amigo, ¿cómo así? respetame entonces de una le dije no, 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 amigo, no ¿cómo así? yo la relaciono y yo no te dejo solita nunca entonces, nada, estuve ahí llegué ahí y empecé a hablar con ella y ella me empezó a gustar mucho la actitud de ella, perro por cierto, esto nunca lo conté yo el primer día que la conocí yo ya quería dormir con ella dormir ¿me entiende? como acostarme con ella a dormir y ya porque yo me sentía muy solito ella me rechazaba las dormidas ella no quería dormir conmigo ella me decía no todavía no después y yo no no entonces fue así poquito a poquito y ya después, huevón, pues una vez que me prueban, bro ¿usted alguna vez ha probado? postre con arequipe a las 3 de la tarde Dios mío santísimo eso es lo que pasa cuando me prueban a mí es que qué asco ah, marica, antes no ha probado la conociste en la chiva, marica que no la conocí en la chiva yo la conocí a ella de un stream ya antes la gente sabe que yo la conocía antes del primer stream igual ella me dijo a mí que desde el primer día que me viva le parecí muy lindo ya sé que a usted le da rabia cuando una bebé me dice eso ¿ustedes no han visto que todas las bebés dicen eso, huevón? y ustedes siempre dicen sí sí, claro que sí sí ya, marica de pronto una vez sí, dos veces tres veces marica, le da mucha rabia a usted le da rabia pero yo entiendo yo normalmente yo lo voy a decir yo entiendo papi, ¿ustedes saben que la belleza para la mujer es diferente a la belleza de un hombre, brother? una mujer, huevón puede que me vea lindo y un hombre puede que gane este maricano es pintoso y ya ustedes tienen que entender, marica que yo para los ojos de una mujer soy el bebé eso es lo que yo soy el bebé del grupo ¿cómo así? entonces bueno seguimos hablando tiki nos seguimos conociendo poquito a poquito y ya después concretamos como que algo más más sólido y y ya estamos saliendo pues saliendo todavía estamos en proceso de hibernación ¿me entiendes? estamos me acuerdo que me acuerdo que la primera vez que estuve con ella me dice si si nos va a ir bien y yo le dije ¿por qué? porque lo haces rico pasaste el filtro eso era muy importante papi después de eso yo estuve manejando contactos del bajo mundo ¿me entiende? moviendo unos cuantos contactos y perro todas las mujeres dicen lo mismo vean les voy a decir algo el primer polvo es su paso al futuro se los juro por mi huevón y eso ya lo tengo muy claro usted quiere huevón conquistar una vieja el primer polvo lo dice todo 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 para que lo tengan en cuenta huevón es más a cualquiera cualquiera de verdad ¿qué coño pasó con las amigas Pachante y Leandro? Mateo hemos dicho eso como 10 veces bro deberías ir a dormir a descansar bro y al final congelar gallego hiciste la bebida la bebida inyección de esos maricas como preguntan ¿ustedes creen que si ustedes me preguntan eso yo le voy a decir si 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 me la culié no papi esas cosas no se dicen y no no pasó nada con ella no no pasó nada con ella se los juro por mi vida no no pasó nada se durmió el huevo con una vieja no sé qué hacer es que se me durmió el huevo parce esa palabra a usted no le parece que esa palabra es tan fea huevón la gente que dice como que se me durmió el huevo el huevo el huevo no sé eso suena tan feo perro no sé marica me parece que papi dígale a esa mierda picha pene verga chimbo es que el huevo huevo uy parce perro ese yo siento que es un red flag para todas las mujeres pues que un marica diga esa palabra sí yo también andaba perdido pero bienvenido el que me dijo ahí que estaba trabajando y que andaba perdido welcome pero ah eso es de venezuela eso es de venezuela uy esa palabra suaga la verdad pero llegó una nueva compañera de trabajo y está re buena a mí un consejo para KL pues bueno es que papi todo depende del trabajo me entiende todo depende del trabajo en el que tú estés porque supongamos que ella es una nueva trabajadora y trabajas en la cocina algo que puedes hacer tú marica que estén cocinando normal estén preparando la comida para no sé para un restaurante o algo así si trabajan en cocina tú coges una paila caliente y se la echas en la espalda sin culpa y tú ya le dices que no que la responsabilidad es tuya que tú la vas a tener que cuidar me entiendes tú dices no 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 bebé esta es mi responsabilidad yo tengo que cuidarte y ya tú vas todos los días a cuidarla echarle cremita en la espalda y pues ahí ya tienes una entrada más directa como para conquistarla o sea es depende en el trabajo que usted tenga como les digo son estrategias que usted tiene por ejemplo si usted conoce una vieja que a la vieja le gusta pasear los perros se coge cuando se descuide se le roba un perro lo esconde y cuando ya no pueda más y esté llorando demasiado tú se lo llevas y tú le dices bebé lo conseguí y ya va a estar tan agradecida de una que va a abrir chocha entonces papi tantas cosas para tú romper las redes sociales pero la gente no la gente no es inteligente y si es policía si es policía puede ser algo bueno a ver déjame yo pienso si tú la vieja que te gusta es policía lo que podrías hacer que le gusta a los policías a los policías le gustan mucho mucho las camionetas blindadas esa puede ser muy buena no pueden ver una camioneta blindada porque la paran de una a los policías les gusta también robar bastante esa es una muy buena yo con un montón de amigos que tengo que son policías yo tengo parceros policías como así es que su marica no falta el niño güesco como así que tienes parceros policías no puedes que eras calle no y que voy a hacer pues lo voy a matar gonorrea que recomiendas en la primera vez con una baby ay Juan que lindo a mi a mi a mi a mi me parecen muy lindos ellos los que hacen esas preguntas son los que me parecen más bebitos del grupo son muy muy bebitos entonces me da mucha ternurita pero pues mira coge tu pichulita y ay estás escuchando tú coges tu pichula y tocas el cocoy de la otra chica y cuando tú veas que hay mojadito tu pichula tiki si bro más o menos eso brother no sé cómo más explicarle un niño bro esa es la explicación mano tengo novia y la pelada de mi espérate espérate que esta es buena mano tengo novia y la pelada de mi restaurante quiere que le haga la vuelta pero soy muy leal pero tiene dos galones bien exorbitantes que opinas bro pero es que depende para lo que usted sea o sea la palabra lealtad para usted lo que signifique a ver si tú estás con la vieja del restaurante tú no eres falso tú estás siendo leal a tu pene porque tu pene también necesita que tú seas leal a él y si tu pene te dice que lo hagas tú tienes que ser leal a tu pene tienes que cuidar tu pene mentira no no lo hagas bro es que buen punto uy no me estoy jodiendo no no lo hagas es que factorías del flow no no lo hagas bro no lo hagas es más si tienes confianza con una mujer ahorita estamos en un momento donde donde yo creo que papi hay muchas cosas por experimentar dígale a ella que si quiere hacer un trío no parce a mi ninguna mujer que yo le haya dicho tríos o algo así se tira para atrás como que siempre es como que si yo lo haría eso ya es muy normal ahorita huevón la verdad no lo hagas